...al impuesto de bienes inmuebles, hay cientos de ayudas y bonificaciones y aquí lo que hay que dejar claro son dos cosas. Primera, si la norma está hecha de tal forma que si tú cumples unos requisitos tienes derecho a obtener esa ayuda, nadie puede criticar que reciba esa ayuda el que tiene un sueldo de 80.000 euros al año, en uno de 1.000. Si está mal hecha la norma, cambiese, pero si la norma es la que es, oiga, no entre usted en según qué barrizales porque tiene perfecto derecho a cobrar esa ayuda, esa prestación o esa bonificación y por lo tanto entrar a criticar según qué es bastante barrio bajero. Eso con respecto al tema de la señora García y al señor Osorio. Otra cosa indistinta es que la norma al final, que es lo que estamos haciendo aquí, estamos haciendo una serie de bonificaciones de ayuda de tal en las cuales nos da igual si las personas que la van a percibir tienen una renta X, tienen, antes decía el compañero, el tema de los hijos. Y sí, por supuesto, no es lo mismo una familia numerosa de tres hijos que una familia numerosa de siete hijos. Es evidente, pero es que además le voy a decir otra cosa en la cual supongo que también estará de acuerdo y es que no es lo mismo esa situación familiar aquí en un Madrid de la que puede estar, por ejemplo, en mi ciudad, que evidentemente el coste de la vivienda es distinto, el coste del transporte público es distinto y por lo tanto, si nos vamos a ir a cuestiones que no son ya de cumplimiento estricto de la norma sino de justicia social, pues hombre, ahí hay mucho que rascar. Yo durante los ocho años casi ya que llevo dentro del ayuntamiento, las he visto de todos los colores, pero a mí hay dos cosas que en su momento me han indignado soberanamente. Una, nosotros tenemos, como muchos de los ayuntamientos, el que cuando un señor o una señora se jubila, pues automáticamente pasa a tener el bono del autobús gratis, independientemente de la pensión que tenga. Ya puede tener una pensión de dos mil, ya puede tener una pensión de los mínimos, que el autobús es gratis. Venga, para adelante. Y otra cosa que yo llevo mucho tiempo peleándome con eso y ya veremos si consigo que se reforme, que es cuando todo el mundo se le empezaron a poner las ideas del unicornio del vehículo eléctrico y que había que favorecer eso y por lo tanto se tenían que poner todas las facilidades desde facilidades en la cuota de las zonas azules porque pagan de manera distinta, en fin. Y una cosa que se hizo por parte de muchos ayuntamientos, entre ellos el mío, que era el colocar puntos de suministro de carga de los vehículos eléctricos. Muy bien. ¿Quién paga esa electricidad? El ayuntamiento. Mira tú. Lo cual quiere decir que las personas que no tienen un vehículo o las personas que están pasándolas realmente canutas porque tienen una situación económica terrible, le están pagando al señor que tiene un Tesla la recarga del Tesla. Pues a mí eso no me parece justo. A mí me parece una indecencia absoluta, pero ¿cuál es la cuestión? Yo soy de las que piensa que cuando uno está dentro de la administración pública y va a tomar una medida, lo primero que tienen que hacer es preguntarse ¿qué es lo que queremos conseguir con esta medida? Es decir, ¿queremos favorecer a aquellas personas que están teniendo una situación dramática porque no les da para poder vivir de una forma digna? Pues vamos a buscar la forma de que a esas personas les podamos echar una mano. Si lo que queremos es la demagogia de no, no, vehículos eléctricos para todos porque es lo mejor del mundo mundial y seamos sostenibles, pues para adelante con estas ideas. Pero al final yo estoy cansada de ver cómo el dinero público, ese que según la señora Carmen Calvo no es de nadie, se va en iniciativas que no tienen un retorno real para aquellas personas que lo están pasando muy mal. Y le aseguro que en muchas, en mi ciudad, estamos pagando una media de unos cuarenta y tantos mil euros mes a familias que no llegan ni para pagar la luz, ni para pagar medicamentos, ni para pagar el mento. ¿Es como si se hace ángeles? ¿Con ayudas directas? ¿Con cheques? Sí, sí, eso se hace con ayudas directas, es decir, viene una... Las familias acuden a servicios sociales, se les hace una abulación, les dicen, bueno, pues cuanto ingresas, cuanto no ingresas, que es lo que te pasa, cuánta gente sois, cuánto no sois. Dicen, es que no puedo pagar la luz. Bueno, pues no vamos a dejar a esos chiquillos que estén sin luz y sin calefacción, y si no ayudas que sea poquina, pero claro, realmente es una situación en la cual tú estás viendo que hay una aportación de dinero público brutal, un dinero público que sale de los bolsillos de aquellos que tienen mucho y de los que tienen muy poco. De todos. De todos. Por eso. Por eso.